Me dejen visto porque sabe que si seguimos hablando, se enamorará de B Sí, eso debe ser Eres grande, Drake Dicen que hay 140 calorías en una lata de Coca-Cola Ya me dio cosa Pero aquí está mi secreto, nunca me como la lata Caraca Eso se llama tener una inteligencia privilegiada ¿Qué pasa? Cuando te preguntan quién es la pareja de la hembra La ventaja de andar conmigo es que yo te voy a andar revisando el celular Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Porque no te voy a dejar tener uno Cuando tiene silenciado el grupo de Whatsapp Cuando llorabas y tus papás ya no iban a ver qué te pasaba Los dioses del Olimpo me han abandonado Cuando tu amigo te dice que gastó mucho con la que le gusta y ni un beso le dio ¿Acaso no lo viste venir? Cuando tu amigo lo rechazan por quinta vez Hoy que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Pero en esta le escupen y luego lo cachetean ¡Uy! ¡Qué premio doble! Cuando tu hermano quiere ser abogado Siempre he admirado a los hombres exitosos Y lo pillas robando plata Mira ese potencial Pero de tu billetera ¡Ratero! ¡Ratero! Pero igual no tenías dinero Creo que el estafador resultó estafado Diez cosas que hacen los hombres y no se atreverían a contar Ya, ya nos exhibiste ¡Ya! Prohibido Tirar escobro, basura y car... ¿Qué? Le quitas lo divertido a la vida Oye, güey En mi casa ya me dicen la calceta ¿De qué estás hablando, Moe? ¿Y eso por qué? Pues... Porque no encuentro pareja ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Cuando te saltas a una clase Donde se esconderá Es un... Superallel Y te encuentras al profe ¡Está disfrazado de hippie! ¡No! ¡Yo me llamo Carlos Santana! ¡En serio! ¡Yo no sé quién que es esto! Cuando pones música para bañarte ¡Adiós! ¿Qué estáis haciendo? ¡Dermonia! ¡Dermonía! 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 Pero no pones música electrónica Porque podrías electrocutarte Ya Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Yo tomo Coca-Cola Para ahorrar agua La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito Pero Lai Jugamos un rato Como ella jugó Con tus sentimientos ¿Qué? Digo ¡Wow! ¡Wow! Cuando el autor Mata al personaje gracioso Le quitas lo divertido a la vida Cuando llevas más de dos semanas Sin exponer Y tu grupo te nombra portavoz Todavía soy digno ¿Me pasas mi teléfono, por favor? No lo tengo Se lo di a tu novia Hace 10 minutos ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuando ves al director técnico de Corea Naruto-kun, rompele una pierna X de X de X de X X de X de Yo por fuera Yo por dentro Mi recuerdo a mí Cuando estás viendo secuestros en vivo Adoro los finales felices Y sale el portón de tu casa Oye, sí ¡Qué romántico! ¡Qué extremo! ¡Qué emoción! ¿Me puedo ir ya, chicos? Prefiero dormir en la calle Antes que volver después de esto Papá Llamada perdida Tengo un problema Mamá Cuando llegues a casa vas a ver Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Mamá Ya le conté a tu papá Que no venís ahora nunca Bueno, tengo muchos problemas Mamá Llamada perdida 14 veces A mí no me importa morir esta noche Algunos centímetros más tarde Cuando nadie te manda mensajes de buenas noches ¿Por qué me persigue la desgracia? Y tu amigo te manda un mensaje diciendo Descancha Repito Descansa, pinche perro Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo Cuando era niño Call of Duty Net for Speed ¡Ve por ellos! ¡Ve por ellos! Minecraft ¡Mica! Mortal Kombat Oye, ¿viste eso? Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Otro actor que cayó en los excesos de la fama El radio McQueen Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Cuando la vida te delata Otro que se pone a reír como Mencho Acompañame a ver esta triste historia Picando a He ¿Y? Y higho ¿Dónde chava? No león ¿Hijo de la casa? ¿Pero qué ha pasado? Tu mamá te está dando una mega madriza Que jamás vas a olvidar Bot, mientras te está pegando Se confunde en una palabra Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos El futuro es hoy, ¿oíste viejo? 26 de noviembre del 2013 Hola Rosy, me agrada este chico 6 de enero del 2014 Hola Yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no 9 de enero del 2014 Hola Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Si sueñas algo, realízalo Punto Usuario de... La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo Neutrón Facebook, Instagram FB más I FBI No es avión No es cohete Es seña que te usó como juguete Como cuando a un provinciano se le muere su burro Ese Ese que se están llevando Ey, no, porque se están llevando mi carroza Ey Ey Es mi carroza No se la lleven O él te baña con jabón antiimperfecciones Y te empiezas a desaparecer Tu novia Conéctate, me quiero pelear contigo Madres, qué pedo Como cuando busco una pregunta en Google Y me sale el trabajo completo Profe, eres la nota más alta de la prueba de matemáticas Neto, me lo juras Ay, no puedo hacer eso, güey Me lo juras Cuando tu ex dice que se arrepiente de todo Y que quiere volver contigo Vuelve el perro arrepentido Con sus miradas tan tiernas Con el hocico partido Con el rabo entre las piernas Noticia Niña reporta que tiene hambre al 911 Y policía le da una pizza Qué buen servicio ¡Suscríbete al canal!